Voy ahora con el signo de Sagitario. Vamos a mirar para ti, Sagitariano y Sagitariana, en el aquí y en el ahora, dentro de estas cartas me sale el arcano de la inocencia y la carta de apego al pasado. Recuerda que hay tres venenos del alma, odio, ignorancia y apego. Y a estas alturas no tienes por qué estarte apegando a nada ni a nadie, simplemente fluye, porque en este momento hay cosas maravillosas que van a suceder para ti hoy. Por eso de vestirte de un color naranja, vibras con el número 42. En esas 10 señales cósmicas, los astros, aquí me dicen que tú comienzas a trabajar bajo un nuevo equipo, hay un nuevo proyecto, pero tienes que tener mucho cuidado en este sitio, porque por un lado te muestran una cosa, pero por detrás es como si estuvieran de una u otra forma trabajando desde el interés y a la final no está ganando nada. Este sitio lo tienes que abandonar, tienes que irte hacia otro y sobre todo buscar nuevas perspectivas ojalá en otras tierras, que es donde realmente vas a ganar dinero, porque aquí prácticamente lo que está gastando es tiempo y también está gastando dinero. Hoy debe vestirte de un color naranja, recuerda que el número de poder es el 42, y estoy observando con el 2 de bastos, el mago, el emperador, y el 10 de bastos con los amantes, una energía donde las relaciones se activan como nunca. Veo seres que realmente te van a traer cosas maravillosas. Aquí hay también la visita de un familiar o de una persona del pasado que ya se te había olvidado, pero vas a estar reactivando mucho ciclo de ayer para que puedas arrancar este nuevo cambio. El dinero va a ser muy beneficioso en este instante. Gracias.